Y yo me pregunto, porque esa parte es la que no entiendo, ¿cómo una mujer va a cubrir una escena donde matan otra mujer? Mami, en sus reportajes. No presenta una solución al problema. Tan bonito que se viera, ¿verdad? O si no lo quiere hacer ella, pregúntele al teniente, al oficial que está ahí. Mira, oficial, ¿y qué se puede hacer? Hemos escuchado que la ley de armas provee, tíresela. Y así usted luce elegante y orienta a las demás damas que están viendo el programa. Artículo 2.14 de la ley. Procedimiento expedito de licencia de armas y autorización para portar armas para víctimas de violencia doméstica y acecho. Yo lo voy a leer, porque eso es tan y tan y tan corto, pero tan y tan necesario, y tan y tan efectivo. Esto cualquier reportero, cualquiera, se lo puede aprender de memoria. Hasta el que da los deportes, hasta el que da el informe del tiempo, se lo puede aprender de memoria y decirlo. Pero no lo hacen. Quieren crear una histeria colectiva en el país. Oye, no hagan eso. Vamos a darle soluciones a la gente. Un problema, una solución. Un problema, una solución. El comisionado, en coordinación con el Departamento de Justicia, ambos, establecerá un procedimiento expedito mediante el cual otorgará a las víctimas de violencia doméstica y acecho, y acecho, a quienes un tribunal con competencia les haya expedido una orden de protección y que así lo soliciten una licencia de armas especial. Esta licencia especial no tendrá costo alguno y tendrá una vigencia temporal de 90 días, disponiéndose que la víctima de violencia doméstica o acecho a la que se le otorgue la licencia aquí dispuesta, deberá, en este término, solicitar la licencia de armas regular, la cual será expedida libre de costo, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos de esta ley, llenar la solicitud, presentar la huella, la foto, eso. En caso de no someter su solicitud de licencia de armas en el tiempo dispuesto, deberá entregar cualquier arma de su pertenencia de acuerdo a lo dispuesto en esta ley para ello. Claro, pues si no tiene licencia no puede tener armas. La renovación de esta licencia será de acuerdo a lo establecido en esta ley para dicho procedimiento. Eso quiere decir que la renovación la tiene que pagar. ¿Usted es víctima de violencia de género, violencia doméstica o tiene una orden de acecho? Le va a dar una licencia de arma por 90 días. Durante esos 90 días, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a solicitar la otra licencia? Usted la cogió, tuvo un mes, tuvo dos meses, ya finalizando, la voy a cambiar. Y se acabó el evento. Le sale de gratis. ¿Qué bonito se verían los periodistas? Estamos aquí reportando en el área de Jurutungo y es muy lamentable la situación que está pasando esta familia donde hemos visto una masacre que no debió ocurrir. Sabemos que esto está tocando al pueblo de Puerto Rico y es por eso que es bien importante que tanto usted, caballero, usted, dama, que está viendo esta noticia, sepa que el artículo 214 de la ley 168 de armas le permite a usted sacar una orden de acecho, ir al tribunal y la policía bien obligada de forma expedita a darle una licencia de arma para que usted se proteja a usted y a los suyos. Reportando para ustedes, Ariel Torres. Ve que elegante, pero no, no tenemos, no tenemos, no queremos correr la milla extra. Quiero mover sangre, sangre, crear la historia colectiva, pero no le damos con el poder que tiene la prensa en este país. Vamos a darle las herramientas. Que te voy a decir una cosa. Oye, Jaquel, pero no sabemos cuántos periodistas, hombres o damas están pasando por una situación de violencia de género. No, usted no sabe. No lo sabe el canal. El patrón no lo sabe porque eso es en el núcleo del hogar, eso es en el seno del hogar. ¿Qué usted tiene que hacer? Salió, viene a la oficina de Cogepola, se sienta conmigo, con el personal aquí que está adiestrado. Mira, me está pasando esto en casa. Entonces, oye, pues tranquilo. Vamos a erradicar una orden de acecho y por ahí partimos. Cogepola también tiene psicólogo. Si usted necesita sentarse con un psicólogo, hablarle de la problemática, también lo tenemos. Y con eso evitamos tragedias. Tragedias que usted pueda cometer. O que puedan cometer hacia usted. Y sacó un domingo, se va conmigo para acá. Muy. Y allá yo le doy su curso de uso y manejo. Y vámonos que para luego es tarde. Llegó al cuartel, le entregaron su licencia. Se tiene que entregar en un momento. Y usted se echa su arma encima y vamos para la calle. No. 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 Gracias.